Se me olvidó hacer eso. Bienvenidos a Iguana Vita Preview, video número no sé cuál, 4 parece bien, 4 o 5, nada lo mismo. Y digo bienvenidos a este video porque también estoy grabando esta transmisión de Turuich para que pueda perseverar esto. La vez pasada matamos una gárgola de miéntale. Ahora no tengo intención de llegar hasta el jefe sino hasta donde pueda llegar nomás en unos 20 minutos y listo. Porque se voló en grabar. Porque esta es la última etapa que nos queda. Entonces no sé qué aquí, no sé, algo pasará aquí. Tengo un poco de miedo, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Aquí algo pasa, no pasa nada. Y... ¡Oh! ¿Qué onda aquí? ¿Dónde estoy? Conchetumar. Yo sabía que esta etapa me iba a causar... Me iba a causar puta madre. O sea, no puta madre, sino que sabía que me iba a causar problemas porque... He escuchado a muchos que le ha costado mucho, no solamente puta madre, le ha costado mucho pasarla. De hecho, esta es la primera vez que lo juego, así que no va a esperar es que pierda mucho. Por eso es que... Ahí, perfecto. ¡Pum, pum, pum! Y aquí como que me caigo... No sé por qué se me olvida esa espina, se me olvidó, bueno. Y es que estoy sano, ¿eh? Porque... Ahí está. ¡Ah! ¡Perfecto! Bien, vamos por aquí. Conchetumar, me confundí. ¡Huevón! Aquí vamos a sufrir, vamos a sufrir. ¿En serio? No se me olvidó. Ahí, ese fue el capa 8 porque se me olvidó a mí no más. Pero aquí vamos a sufrir. Y aparte que este juego, si pudiera jugarlo con pantalla completa... ¡Oh! Que sería distinto. Aparte que soy piri, por algo que uso los lentes, ¿no? Perfecto, esquivamos. ¿Qué ha pasado? Perdí de nuevo con esa espina, con la espina. ¡Ugh! Parece que estoy dentro de un pescado acá. Perdí de entre esa espina amarilla. Va a estar ultra oxidada esa. O sea, creo que el conchetumar. Ese es lo que vale por dos muertes. ¡Vamos! Bueno, en todo caso, en estos juegos, como siempre lo digo, la perseverancia hace el maestro. Ahí está. Si uno no es perseverante, mejor ni jugarlo. Porque si no, te vas a... Te vas a terminar... ¡Ah! Perfecto, matamos a nadie. Te vas a terminar, no sé, suicidando. No, no, mentira. Te vas a terminar... Peina... No sé, loco, güey. Yo creo que tenía eso en el mani-bomb. Eso creo, por lo menos. ¿Viste que eso era? ¿Viste que eso era? ¿Viste que eso era? ¿Era eso? Hacemos un... Un hermoso safe state to... Qué hermoso, ¿no? Bueno, aquí aparecía de que estoy con... Uno solo. Perfecto, ahí está. Lo quiero dejar ahí, el teléfono. Y ahora... ¿Qué tengo que hacer acá? ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! Bueno... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué miercale? Apareció un... Un fantasma como, no sé, como inteligente. ¿Verdad? ¡Hueón, pero salta bien! ¡Conché de tu manga! ¿Pero por qué me matan así? ¿Por qué me...? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué me mata esta cosa? ¡Ah! ¡Ah, conché de mi madre! ¿Por qué? ¿Cuándo que las monedas te matan? ¿Por qué las monedas son malignas? ¿Qué están con el capitalismo? No sé. ¡Oh, güey! ¡Puta madre! ¿Y si hago...? ¡Ah! ¿Y si...? ¡Puta, no me salió! Quería intentar hacerlo... Quería... ¡Ah! No, no puedo. Quería intentar... ¡Ah! Quería intenta... ¡Joder! No tengo ni una hueá. Bien, 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 bien. Sale tú. Fantasma inteligente, puta. Me mató el fantasma inteligente. ¡Tururú! ¿Cómo esquivo? ¡Alan! ¡Puta la hueá que hay que tener! ¡Ay, que hay que tener! Hay que tener muchas cosas. ¡Puta madre! ¡Oh, güey! Está peluda esta parte. Pero no pensé que iba a llegar tan lejos en realidad. estoy a punto todo punto de estar ya ya estamos super poco comparación con la otra transmisión que dice que hace caleta alianza puta madre se ha avanzado a lanzamos poquísimo pero puta la de ser aquí está complicada esta parte está como perfecto aquí puta la de ser ya puta normal o bueno que está yo sabía que está ahí a queja la última escena o sabía 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 si es complicado es muy complicado pero me costó y la otra que me costó harto fue la con los mundos submarinos está bien hija hdp estaba bien maldita esto no hace nada de mal tampoco no puedo pasar aquí bien 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 fantasma inteligente fantasma inteligente me mató a la antes vamos con el fantasma inteligente puta madre va ahora sí porque aquí no hay frustración o fantasma inteligente de nuevo mal mal y muy malo al mal Ok, porque me caigo Todavía no puedo cachar la técnica El principio secreto Hiten Mitsuri No puedo Si, si puedes Lo he dicho otras veces Pero déjate de manquear Es el problema, estoy manqueando Demasiado Ahora como siempre Fantasma culiante electual Y ahí está complicado ¿Qué tengo que hacer con eso? Esa parte como Esa parte como en zigzag En zigzag Que un poco nerviosa Y las manos me transpiran Y eso no es bueno Bien, 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 bien Fantasma intelectual Ahí lo va a hacer Lo hacemos ¿Qué no puede hacer, Sebestel? ¿Qué no puede hacer, Sebestel? ¿Qué puedo? Oh, no puede hacerse, Sebestel? Conche, eso, magra Yo pensé que podía bucear ahí Oh, conche, mi magra Pero ya entendí una cosa De que Después tengo que hacer que esos bloquecitos De la churururu Lancen la monedita Eso sí que No sé cómo hacerlo Pero Vamos a tener que Oh, aquí va a estar pegado Harto rato también Etapa culián Oh, bueno Lo que te espera, Carlos No, lo que te espera, uno Si estáis aquí Bien, 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 bien Bien, bien Ahí, perfecto Bien, 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 bien Bien Bueno Perfecto Ya Oh, bueno Que no me venga Sorpresa Cáete algo No, no se cae nada Bien Save Bien 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 Save, stay Oh Un sabestate ¿Y aquí qué onda? ¿Qué pasó? ¿Y aquí cómo lo hago? ¿Se abrió un interruptor aquí? A ver, bueno ¿Qué onda aquí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ah? Conche, tu manga Ah, o sea, tengo que Tengo que intentar un patrón aquí Hagamos trampa Oh, bueno ¿Aquí qué? No No, pues Oh Prueba y error Pero Pura y dura No hay No hay otra Conchetumán No hay otra Explicación Aquí Tengo que ir Tengo que ir Progándonos No, mal Espera ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tengo que empezar A probar la muerte No, no, no Maldición Esto es una secuencia No, mal No, mal Mal Puta La de hacer Oh, bueno ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer acá? Conchetumán Pero ¡Aaah! ¿Y ahora? ¿No? No No Pues no entiendo nada Ya, ¿y ahora? ¿Vean? ¿Hay una barrera invisible? Oh, hueón Parte mierda ¿Y aquí? Me muero ¿Y eso era? Ya 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 sé Cómo voy a hacerlo Así que No me importa Que me hayan Troleado en esa parte No me importa Que me hayan Troleado Ah, seguramente Tengo que Ir hacia adelante Ya Ok Listo Oh, hueón ¿Ahí no hay seis? ¡Oh, no hay seis! Y hay un fantasma Gigante Que no es muy lindo Que Oh, hueón ¿Cómo no le pusieron Un sabestate? ¿De dónde están Los gusas? Para mí Que el programador Se le olvidó Colocar esas porquerías Oh, hueón Vamos Uno, dos Mierda Perdón Todo de nuevo Todo de nuevo Esta parte Oh, hueón No Todavía me la prendí De memoria Así que Me da lo mismo Sale ahí Sale Perfecto Llegamos Super Mario 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 Y llevo No sé cuánto rato Aquí En esta En esta Ruvada Estoy tratando A ver cuánto llevo En esta Puta parte Pero Oh Qué complicado Por Dios Continuemos ¿Qué hay acá? Aparte Estos pepinos Perfecto Y aquí Claro Acá hay un guspo Acá hay un gustavito Un gustavito Tengo la sensación De que alguna Estas monedas Vas a ir volando ¿Qué hace ese chacneichu Acá abajo? Conchetumá La verdad Sé que aquí Ninguna Estas moneditas Sale Volando Así Que esto Es más Rapidito Conchetumá Oh Ese salto Está Tarrancio Salto De la mierda Salto Tengo miedo De hacer Esa cosa Ay Dios mío No me simpatizas Para nada Impacabó Empacabó Perfecto Conchetumá vamos a perder esa moneda como fui a perder esa moneda perfecto tu empada ya perfecto bien se cae se cae se cae o está diciendo bien hacemos un sabestate poderosísimo y ahora que quito conchituma y qué onda por qué del piso no sale 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 conchituma con qué onda y dónde puedo pasar aquí no entiendo acá no entiendo nada nada que más está corre 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 no mierda o un parte de regular estamos me agravo parte de la mierda mucho la voy encima que o ahora sí perfecto pero y ahora qué mierda aquí hay que borrar como enajenar o no perfecto pero que quiere esta parte es por arriba bueno es por arriba o está bien está bien difícil otra esta parte no tanto por la dificultad así sino que porque está repitiendo este o bueno que conchituma porque hay que o o hay que estar repitiendo pero ya vaya y ahí estoy embecilado obra es muy lento no conchitumanga mierda pero conchitumanga No, esto es complicado No, 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 no Ya, conchito, madre No, a ver, era imposible pasar por él Era imposible pasar por él Conchito Ah, conchito Ah No, pero Hijo de tu madre Está complicadita Esta parte esita Parte regular No, pero Ah, ah, ah Ah No, bien Bien, bien, bien Conchito, madre No me di cuenta No me di cuenta de ese No, madre, no Puta la lecera Parte conchito, madre No No Aunque sigo encontrando La parte esa del Del arrecife Bueno, arrecife, no sé cómo llamarlo Pero esa parte No, ya Ay, me cagaste Rico Aquí tenés Qué Puta madre Pero El hecho que estén estos bloques Invisibles Le suma Bastante Dificultad Al asunto Más que no puedo ver Lo que No puedo como anticipar Ese Ese Chakra Y Conchito Ay Y aquí Esto debe ser una trampa Ni siquiera voy a intentar Ni siquiera voy a intentar Darme por acá Claro que una trampa A ver aquí Lo más probable Lo más probable es que tenga Aquí en el entremedio De las monedas Oh, weón Estoy En la total incertidumbre Vamos a tener que arriesgarnos No Es que era muy evidente Que eso era una trampa Así que Conchito Y aquí es como Bien Por Ay Pero Justo sale Esos Charnin Chuk Por ahí Puta La Lecera Oh, weón Como La paciencia Que hay que tener Para jugar Esta Juega Digo yo Puta La decena Mira Bu Ya Ya Aquí Nos vamos Por arriba Nos vamos Por arriba Conchito Conchito Ah Pero salgan Por favor Oh Conchito Más allá Pero que sería imposible Vamos No Por arribita Churururur Bus Vamo Puta Pero No Nos Vamos Arrita Por A Churururur Vamos Ponchito Ya Que esta parte De nuevo Es que aquí no sé qué onda ¿Qué tengo que hacer acá? Te juro que no sé qué hacer aquí Después de pasar en la casa fantasma Donde me troleaban espinas Ahora tengo que ver acá ¿Dónde tengo que ir? ¿Freedom no? No, no era Freedom No era Así Aleatorio Tiene un rigor Esta partecita de mierda Conchetus 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 Ya, por lo menos La paso un ligeramente más rápido Ahora Puta y aquí ¿Qué onda? ¿Dónde es? Aquí se supiera ¿Dónde es? Sería todo más sencillo Ah, y de aquí puedo pararme Acá No es chistoso Quería quedar Quería llegar al jefe Pero estoy cachando Que no voy a poder ¿Dónde está el jefe? Porque Esta parte es muy Es muy complicado ¿Dónde está el jefe? No, ya, pero El problema no es que sea complicado Es que hay patrones Que hay que seguir Y yo no me los sé de memoria Porque no me spoileé Para jugar esta juega Así que No entiendo bien ¿Dónde? 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 Así que estas cosas caen De una forma Totalmente Aleatoria Eso y ahí Perfecto Hacemos Sabestaste Oh, bueno Era ese el salto Era ese el salto De mierda Y llegamos Ah, yo creo Vale Mal Ah, pero Oh, queda un chito Ah Ah Llego, pues Bueno No, no No alcanzo a llegar ahí, ¿no? Yo tengo que hacerlo así Ahí está No era con la ¿Por qué tantas plantas pirañas? No puedo disparar para Ah Esperemos mejor Pero aquí puedo hacer un Gus Perfecto Hacemos un Gustavo Y llegamos al jefe Mario ¿Qué es esto? Koffer, ¿no? Ah Que Y vamos Ah Ah Por lo menos No tengo que estar Mario No me salio, no me salio, no me salio No me salio, no me salio, no me salio, no me salio No me salio, no me salio, no me salio Vamos a sufrir aquí Ahí está, ya, vamos a sufrir harto Coffee Aquí la idea es ir eliminando los humos estos Ah, concheso, madre Acerteo a un lado, cocin recuña Y a lo bueno aquí es que puedo ir matando estos polvos Los polvitos del amor, perfecto No, 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 no No, no, no Ah, ahí está La estrategia que quiero seguir es llenar la pantalla de Pokébolas Porque ya entiendo que sea un Pokémon Tengo que concha, no, o sea, no lo tengo que concha Tengo que lanzarle Pokébolas, pues, imagino Ah, la sombra también te mata Claro, no podía ser de otra manera Ya, vamos Este es el Dr. Rodmick Perfecto, oh, bueno, aquí voy a tener que ir por arriba Perfecto, perfecto Hay varias cosas que me ponchen Ay, aparte el polvo es totalmente al azar Vamos a sufrir acá Yo sabía que este era el jefe Más complicado de todo No, no, no No, 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 no No, 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 no Entonces, a mí Yo sé que hay una estrategia para este jefe Que es... Oh, bueno Que es... No, no es lo bueno Sino que es... Es como se llama Llenar la pantalla de Pokébolas Y lanzárselas todos como hay una Así que... Yo creo que esto va por ahí Oh, bueno No, conchito para el Pokémon Polvito culiado Que te sigue Ah Ya, comprobé otra cosa Que los disparos normales No le hacen daño A este Super Koffing Polvito de mierda Ya, lo bueno es que se puede empezar a... Ah, ah Conchito, madre Conchito, ah Puta la buena Ya Pero yo creo que con todas esas Pokébolas Es Pokébolas grande, ah Ya Tengo que esperar a que alguien con unas 10 Ya le ganamos Eso es lo que no quiero... Coffee Eso es lo que no quiero hacer Oh, mierda Oh, el humo es muy random, ¿no? La cago Si uno no está constantemente disparando Ese humo te atrapa y te cago Y... Oh, oh Oh, oh No sé cómo estoy Vivo Después de eso Me decía morir Por qué no No sé cómo Cómo estaba vivo Después de eso, ¿no? Es Coffee Es un montón de rato Coffee en culiado Pero, ¿cómo? ¡Uff! Pero pasamos la escena Y la encontré bien dificilona Pero no tanto como la de racismo Insisto con eso Pero Conchito, madre Conchito Polvonier, calés Que la sigue Doctor Robo Pero, ¿por qué? ¿Por qué hacen esta música o así? Estamos hablando Pokémon No era cuestión de música de Pokémon Conchito, madre No, ya Me va a ver imposible He tenido buenas pasadas Pero No sé Qué me pasó ahora No sé No sé No sé qué me pasó ahora Sin nada Sin nada Es súper Coffee Me pregunto Si me podría tener Este jugador Hoy día Lo dudo Pero Senga perfecto ahí Es aquí Es algo así, ¿no? Bien Le pegamos dos Le pegamos dos Pokémon Sacó Coffee Oh, mierda déjate lanzar perfecto ahí mira más tira más polvos ahora tirarte el polvito el polvito del amor con chivalry polvito del amor no ese polvito del amor mira donde me tira la donde me donde me hoy no voy a ver esa cuestión es imposible el polvito vamos cofí tú 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 r que te dejo y de cuándo que los cofíens son tan re complicados si en pokemon los cofíens se revientan solos más encima hacen explosión y listo perfecto esto pero que horas de mantenerme en una sola zona está y me vais a tirar polvo de mierda de ese polvo ese polvo, ese polvo de mierda bourn es el polito polvo del amor Oh, es el polvito, polvo de... Perfecto Tira un... Oh! Ya, por los huevos Tira, doble, doble polvito del amor ¡Lo maté! ¡Mate a Kofi! ¡Mate a Kofi! ¡Mate a Kofi, conchito! ¡Mate a Kofi! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Mate a Kofi! ¡Mate a Kofi! ¡Mate a Kofi! ¡Mate a Kofi! Viste, si era la estrategia, pero era... Espalmear, disparo, no va, y listo ¡Y lo pasamos! Hacemos... Sabestate de esta gran hazaña, conchito Y bueno, ¿qué es lo que hay ahora? A ver, es final Y lo vamos a ver ahora, en esta capsulita Hacemos un bus ahí Entonces aquí, vamos a... Aquí están todos los jefes derrotados Inclusive a este nuevo Gygast Derrotadísimo Nos vamos a ir por arriba, antes de ver el final Porque aquí arriba hay otro secreto Ahí está Kofi, la gárgola, el pescado deforme ese ¡Oh, weón! ¡Qué! ¡Pero qué genial! Y aquí está el otro traje secreto Ya lo cambiamos Este loco bien cosplay para sus cosas, ¿ven? ¡Oh, weón! ¡Qué excelentísimo! ¡De verdad, qué excelente! Y aquí nos caemos Y aquí nos caemos Vamos a hacer uno Un bus ahí Y aquí está El salón de la fama Feny Ray, Gygast El pato ese Drácula Raro Kofi La gárgola Y el pescado De los que más me costó fue el pescado Fue este pescado mierda Que me costó el pescado Y ahí está ¡Eh! ¡Congratulations! El ganador es esto ¡Oh! Nos vemos Y este es el final No les quedó nadita para el final Pero bueno No les quedó nadita, nadita para el final Bueno, aquí es imposible morir, así que Así que bueno, qué vamos a hacer. Y ahí volvemos, matamos a Kofi y terminamos I wanna be the tribute. Oh, fue gardo, fue gardo, fue gardo. Así que bueno, esto lo voy a subir a YouTube. Yo sé que en este momento nadie me está viendo, pero sé que más adelante me haré conocido por los aiguanos. Así que lo dejaré hasta acá, nos veremos en otra ocasión.